El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea, no quiera, se resista a creer, será condenado. A los que crean les acompañarán esos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con signos que les acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. Hoy la Iglesia nos invita a mirar hacia arriba. La tentación que muchas veces nosotros tenemos es de quedarnos en una visión puramente horizontal. de mirar las situaciones, los problemas, las dificultades, puramente con una visión humana, con una visión de ver soluciones que yo puedo hacer, que yo tengo que... Y sentirnos, pues de verdad, angustiados, entristecidos, porque vemos muchas dificultades en nuestro entorno. Hace falta saber levantar nuestra mirada. Por ese motivo, la cruz tiene esa horizontal ante la cual Jesús ha abierto sus brazos en la cruz, pero también esa vertical que es la unión que Dios hace con nosotros a través de Jesús. Como veíamos en la segunda lectura, el mismo Jesús, que primero bajó aquí al mundo, ahora asciende al cielo a estar con Dios Padre. ¿Para qué? Para que ese Dios que se hace humano igual como nosotros, a nosotros humanos nos hace participar de la gloria divina, de la naturaleza de Dios, participando de esa vida de la gracia que nos concede a cada uno de nosotros. Hoy le pedimos a Jesús ser atraídos, de alguna manera, descubrir esa necesidad de superar las dificultades, de superar esa mirada puramente horizontal. Ya sabéis, ese ejemplo que me gusta comparar la vida de cada uno de nosotros, y que podríamos hacer un ejercicio, a veces con los niños, lo he hecho en el colegio, de darles una hoja, dibujar de una manera muy sencilla una persona, cabeza, cuerpo, brazos, pies, imaginaros la persona dibujada en una hoja, y alrededor de esa persona ir poniendo signos negativos de muchas cosas que cada uno de nosotros podríamos darle un nombre. La situación de enfermedad de un familiar, la situación de problema laboral de una persona que amo y sufro por ella, la situación de separación o de discusión o de conflicto que hay a mi alrededor, situaciones diferentes que cada uno, de manera diferente, le podría poner un nombre a muchas, a lo mejor cinco o diez o más, si pensáramos y nos paráramos a pensar en cada una de ellas. Todas son negativas, todas son negativas. Parece como el núcleo de lo que es el átomo que tiene alrededor todos los electrones, que son las cargas negativas a nuestro alrededor. A todo eso hay que darle la vuelta. Si todo eso negativo, en cada una de esas circunstancias, miramos hacia arriba y pensamos, Jesús, Jesús, ¿en qué me puede ayudar? Jesús, ¿en qué se identificó con cada una de esas circunstancias? Para darnos oportunidad de poner amor, de poner una solución, de pedir su gracia, de buscar en la oración, pues, su ayuda, de pedir consejo al Espíritu Santo. Es decir, levantar nuestra mirada ante cada una de esas situaciones. Fijaros que en aquel momento el negativo coge la vertical, se convierte en la cruz, porque la unimos a Jesucristo. Y duele. Y si pudiéramos, lo apartaríamos. Igual como Jesús pidió al Padre, si puede ser, aparta de mí ese cáliz, aparta de mí ese sacrificio, pero que se haga tu voluntad. Si tengo que dar la vida, gastar la vida por amor, demostrar que el amor más grande es dar la vida, lo hago. Y nosotros también podríamos decir a Jesús, si hace falta que aceptemos esas circunstancias, las aceptamos. Con tu ayuda, con tu gracia, con la vertical. Pero fijaros, hemos hecho un cambio pasando por la cruz. Lo negativo se ha convertido en positivo. Aquello que era puramente negativo se ha convertido en signos positivos que nos ayudan a descubrir la gracia, que nos ayudan a descubrir el amor que podemos poner en tantas circunstancias. Cada una de esas situaciones, si no la miramos solamente horizontal, sino que levantamos la mirada hacia arriba, se convierten y descubrimos la luz de Jesús que nos guía, que nos ilumina en cada una de esas circunstancias. Esta es la fiesta de hoy. Descubrir que Jesús ha subido al cielo para que nosotros pensemos en el cielo, sí, en el futuro, sí, pero ya ahora empecemos a participar de ese gozo, de esa paz, de esa certeza, de esa confianza en Jesús que nos da en cada una de esas situaciones que nos toca vivir. Podríamos pensar cada uno de nosotros como descubrimos tantas cosas que si solo miramos la horizontal, perdemos. El ejemplo también de las calles, sí, es importante mirar el suelo, sí, y hay que tener los pies en el suelo, no podemos los cristianos ir volando, no, da igual, no pasa nada, no, 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 hay que tocar de pies al suelo, es decir, no podemos flotar, es decir, hay que pisar el suelo, la realidad concreta, pero la cabeza no está tocando el suelo, la cabeza está alta, los animales caminan de cuatro patas, los animales la cabeza la tienen cerca del suelo, los seres humanos la cabeza la tenemos levantada en la parte superior, ¿para qué? Para que con nuestros ojos no solo seamos muy conscientes de lo que pisamos y hay que tocar de pies al suelo, sino que también seamos capaces de levantar nuestra mirada, de mirar más allá. Y el ejemplo de la calle, hay que mirar en el suelo para no resbalarse, para no pisar algo sucio, sí, hay que estar atentos al suelo, pero también hay que ir mirando hacia arriba y contemplar, admirar la naturaleza de Dios, la obra del ser humano, las casas maravillosas que hay en Barcelona. Mi madre muchas veces, ahora que tiene como una actitud más contemplativa, se admira y dice, qué bonito, qué bonito, cuando una persona tiene fe y descubre que el mundo es la obra de Dios, continuamente deberíamos admirarnos de lo que Dios ha hecho, saberlo contemplar y no solo ir centrados en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros, que esto nos desgasta y nos hace perder muchas oportunidades de elevar nuestro espíritu, de alabar a Dios, de vivir en plenitud todas aquellas circunstancias, igual como los demás, pero muy diferentes, porque los demás muchas veces solo ven esa horizontal, nosotros vemos esa vertical a la que nos atrae Jesús hoy en esta celebración de la Eucaristía. Es así como ponemos nuestra esperanza, es así como llenamos de gozo esa casa que tenemos aquí, nuestra estancia aquí, pero también esa casa del cielo que cuando se deshace esta casa terrenal encontramos una de eterna en el cielo donde Jesús y nos decía la oración al empezar la Eucaristía, decía donde la cabeza que es Cristo nos ha adelantado, nosotros como miembros de su cuerpo seguiremos detrás de él. Hoy también recordamos como Jesús al despedirse no nos deja una herencia, aunque ayer tuve la sorpresa de un niño de 10 años que les dije Jesús cuando se despide ¿qué nos deja en herencia? ¿qué nos deja como última voluntad? Y dijo, me respondió, dice el Espíritu Santo y digo de acuerdo es verdad la herencia de Jesús que nos deja hasta dice hace falta que me vaya para que envíe el Espíritu Santo es decir la herencia es el Espíritu Santo su voluntad última igual como por ejemplo algunos de vosotros habéis acompañado a una persona antes de morir y os ha dicho cuando yo falte cuida de mi hermana o cuida de tal y es una voluntad que uno dice si lo acepto como compromiso su última voluntad me la ha pedido y yo tengo el compromiso pues Jesús su última voluntad es id y predicad el Evangelio a todas las naciones y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esa es la misión Jesucristo nos ha traspasado la misión a nosotros con la herencia del Espíritu Santo solos no podemos por eso el próximo domingo ya nos preparamos esta semana para pedir la fortaleza del Espíritu Santo posible es con la ayuda de él con su gracia que podemos pero sentir esa misión por eso hoy fiesta de la ascensión de Jesús al cielo decimos la responsabilidad de misión de ir a todo el mundo el Papa Francisco dice a las periferias ir salir no quedarnos en casa sino salir más allá donde hay situaciones de dificultad allí anunciar el Evangelio de Jesús a través de tantas situaciones la familia es muy importante en este año especialmente el mensaje del Papa lo ha centrado en la familia como transmisora de la fe pero también los medios de comunicación internet tantas cosas que se puede aprovechar para dar testimonio de Jesús y que hoy pedimos especialmente por los periodistas por los que dan las noticias para que su misión de llegar a muchos pueda ser también de llevar el Evangelio a muchas personas ahora por ejemplo una noticia en un momento llega a todo el mundo antes uy antes todavía se iba comunicando de uno a otro ahora rápidamente sabemos que ha pasado tristemente por ejemplo el martes el terremoto del Nepal que se repitió otra vez rápidamente las noticias nos avisaron y sentimos esa necesidad de unirnos de estar atentos a las necesidades de los demás también de anunciar rápidamente el Evangelio la buena noticia de Jesús que tiene que llegar a todo el mundo que esa alegría esa esperanza esa mirada hacia arriba que nosotros gracias a Dios hemos experimentado la sepamos comunicar a muchas personas porque hemos recibido el encargo de Jesús y el Espíritu Santo para poder realizar esa misión que nos hagan que nos hagan de Jesús que nos hagan